que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a mi canal criptorublos en la red acá les traigo un nuevo vídeo y en esta oportunidad quiero mostrarles un airdrop un airdrop de que un airdrop de la moneda cruz network o cruz como podemos ver en el coinmarketcap está en el ranking 388 y está basada en la red de ethereum acá podemos ver su página web verdad donde nos dice de qué trata este proyecto si este proyecto si lo traducimos nos dice que proporciona una red de almacenamiento descentralizada del ecosistema web 3.0 está diseñado para construir un ecosistema de nube descentralizado que valora la privacidad y propiedad de los datos como podemos ver es un proyecto la que tiene un propósito y que éste es muy bueno si como podemos ver su moneda está en los 50.93 verdad es una moneda que tiene un valor ya alto si que nos van a dar acá en este en este airdrop bueno por participar nos van a dar 0.1 cruz cuánto es eso si ponemos acá 0.1 son cinco dólares aproximadamente muchos dirán nada por eso no es nada y es cierto cinco dólares tal vez no sea nada pero poco a poco se va llenando el saco verdad además estamos participando por algo totalmente gratis porque no estamos pagando por él entonces qué es lo que tenemos que hacer para participar en este airdrop primero que nada debemos tener una cuenta en coinmarketcap si se van a coinmarketcap y se crean la cuenta si aparte de eso ya al tenerla creada nos vamos acá donde dice leer y nos vamos donde dice air nos va a redirigir a otra página acá simplemente nos vamos abajo y tenemos la campaña como tal verdad de cruz network simplemente le damos acá donde dice aircrew y esto nos va a llevar a otra página donde vamos a tener que ver uno dos tres cuatro vídeos tenemos que ver estos cuatro vídeos si simplemente le dan aquí a watch video y acá están la lección 1 la lección 2 la 3 y la 4 estos vídeos mayormente duran segundos o inclusive algunos duran minutos si entonces después de ver estos vídeos vamos a rellenar un cuestionario que nos deja ver acá donde dice taquetekwish bien después de haber visto los vídeos nos vamos a ir a donde dice take the quiz nos vamos a ir a la página y nos va a llevar a este blog aquí mismo en coinmarketcap o este post mejor dicho donde nos va a explicar todo el proyecto verdad y nos va a explicar cuánto nos van a dar por participar acá estos aircrew para los que no saben es una distribución que se hace aleatoriamente no todas las personas que participan ganan en este caso podemos notar acá que el grupo de recompensa de esta campaña verdad de cruz network es de 1150 cruz son aproximadamente 60 mil dólares los usuarios recibirán 0.1 o 0.5 que son aproximadamente 5 dólares o 25 dólares los que ganen 0.5 pero más abajo nos dice quiénes van a ganar 0.1 y quiénes van a ganar 0.5 como vemos acá el 0.1 se distribuirá aleatoriamente a 10 mil ganadores entre todos aquellos que completen el cuestionario con éxito antes de que finalice la campaña esta campaña finaliza el 10 de este mes así que se tiene 10 días para poder realizar este este aire y los que van a ganar 0.5 son 300 ganadores entre todos los que completen el cuestionario incluida la pregunta adicional con éxito antes de que finalice la campaña si entonces como vemos es una ganancia aleatoria pero cuando hablan de 10 mil ganadores es mucha persona verdad y que nos toque 0.1 pues no está nada mal nada pero nada malo entonces para realizar este cuestionario nos vamos al final sí pero yo lo tengo abierto acá de forma grande para que lo puedan ver de mejor manera de todas formas yo les voy a dejar las respuestas de este cuestionario en la descripción entonces simplemente acá lo que vamos a hacer es darle start aquí le damos a no soy un robot le damos a next aquí va aceptamos los términos verdad y las condiciones aquí le damos a yes y aquí nos va a pedir el email que tenemos asociado con coin market cap simplemente lo agregamos acá agregamos entonces nuestro correo le damos en next y aquí nos va a pedir el user id de binance si el user id el user id los buscan en en dentro de binance verdad en la parte de usuario se van a usuario y ahí les aparecen unos números y aproximadamente son ocho números los cuales simplemente los copian y los pegan acá y luego simplemente lo que hacemos es darle en next si acá viene la primera pregunta entonces acá lo que vamos a responder es ipfs le damos acá en esta segunda pregunta es la de polkadot substrate en esta tercera pregunta elegimos esta que está acá en esta otra pregunta escogemos la de storage capacity esta otra pregunta escogemos febrero 2021 aquí elegimos a uniswad aquí escogemos a septiembre del 2021 y aquí tenemos que agregar la wallet o la dirección mejor dicho de cruzminechain entonces que vamos a hacer acá acá simplemente le damos clic derecho a esto abrimos el vínculo en una nueva pestaña y aquí prácticamente en esta página para que se cargue muy bien aquí al carregarse la página nos va a explicar prácticamente cómo instalar esta extensión de tron entonces lo único que vamos a hacer es darle acá donde dice tutorial to install wallet damos clic derecho a abrir vínculo en una nueva pestaña esperamos que se cargue y acá lo único que vamos a hacer es darle clic donde dice tron webstore le damos clic allí nos va a redirigir prácticamente a la webstore de tron y aquí simplemente le damos a añadir esperamos que se instale le damos a agregar extensión esperamos que termine todo el proceso como pueden ver aquí ya lo está descargando lo está instalando y ya se agregó cruzwallet a tron cerramos esto que se encuentra acá y lo único que vamos a hacer es buscar nuestra wallet le damos aquí para que salga en la barra de extensiones y eso sería todo ya tendríamos instalado nuestro nuestro cruzwallet simplemente lo que vamos a hacer es darle clic allí ¿verdad? y vamos a crearnos una wallet como tal vamos a colocar aquí nuestro password repetimos nuestro password y le damos en crear esperamos un momento aquí simplemente le damos donde dice generate y aquí simplemente vamos a copiar nuestras palabras nuestras frases de semilla ¿verdad? y este guardarla o en su defecto lo más recomendable es escribirlas en un cuaderno en una libreta ya que este si se pierde no vamos a poder tener acceso a nuestra wallet como tal luego de haberla escrito o guardado lo único que vamos a hacer es escoger un nickname un nombre y colocamos nuestro password ok amigos tuve un problema con la grabación del video ya la parte final no se pudo grabar así que bueno tuve que repetir todos los pasos pero en otra en otro perfil de Tron porque se había enviado el cuestionario y todo sin embargo bueno les voy a terminar de explicar ya después de haber colocado su password nuevamente y su nombre simplemente le dan en next y crean su crosswallet después de haberlo creado simplemente se van allí a crosswallet colocan su password que colocaron para que les pueda abrir este inicio que está acá simplemente lo que van a hacer es copiar la dirección como tal copian la dirección como tal y luego se van a a donde van a agregar la dirección la pegan le dan en next en este caso verdad lo que yo estuve investigando sobre este bonus que es el que nos van a dar si lo rellenamos nos van a dar los 0.5 si quedamos hay que dejar claro en eso verdad si quedamos este lo que yo estuve investigando es que hay que pagar un fee más o menos para transferirlo a la wallet como tal verdad ese fee que se transfiere ahí es como para para que ellos vean que uno invirtió un poco en su moneda ese fee es más o menos casi un crew o sea si el crew está en 50 dólares es casi un crew verdad entonces para mi personalmente y bueno no para mi personalmente nada más sino el grupo de compañeros donde yo estoy que estamos pendientes de los airdroth y todo esto vimos que no es necesario porque si inclusive son 300 personas que van a escoger nada más aleatoriamente porque ni siquiera es es algo que va a ser así que si tu inviertes vas a quedar no simplemente es algo aleatorio entonces no vale la pena invertir tanto dinero para tratar entre comillas de quedar en ese en ese listado entonces yo personalmente recomiendo que se deje vacío no se no se escriba nada o sea no se rellene simplemente se den next y en este caso lo que si vamos a hacer es agregar el la el coin en este caso cruz network a favorito en la coin market cap entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a coin market cap ya lo tenia abierto pero bueno lo cerre nos vamos a coin market cap buscamos como tal la moneda que es esta que se encuentra acá esta en tendencia de paso buscamos esa que esta ya y lo único que vamos a hacer a ustedes les va a aparecer este esta estrella en gris o sea como si no estuviera marcada simplemente lo que van a hacer es marcarla les va a aparecer así pues simplemente la van a agregar eso es todo pero otra cosa que les recomiendo lo que pasa es que yo lo había hecho pero se me arruinó el video acá en esta barra verde les va a aparecer estas dos opciones good y bad yo recomiendo que le den good obviamente verdad porque estamos apoyando el proyecto por así decirlo estamos votando por el entonces yo les recomiendo que hagan esto no simplemente agreguen le den click a la estrella sino que la voten por esta moneda también y ahí si nos vamos a watch list y en esta parte de watch list como pueden ver acá esta la moneda ¿verdad? cru le damos en share si ustedes tienen esto desactivado activenlo para que les dé entonces la el link ¿verdad? de su watch list simplemente lo que hacen es copiarlo se van a la a la respuesta ¿verdad? o a la pregunta mejor dicho colocan ahí su link como tal y le dan en submit ¿verdad? luego de esto simplemente lo que van a hacer es darle click acá en donde no soy un robot y envían el formulario eso es todo lo que luego les va a aparecer acá una opción de que bueno gracias por participar y todo eso yo no lo voy a hacer porque ya lo hice este entonces lo que va a hacer es cerrar acá y eso es todo muchachos eso es todo simplemente tienen que hacer eso y ya estarían participando por 0.1 crew son 5 dólares totalmente gratis que le van a dar a 10.000 personas ¿si? entonces este hasta acá el video si les gustó pues apoyenme suscribiéndose también dándole like y también si tienen alguna pregunta pueden dejármela en los comentarios y yo estaré respondiéndoles a la verdad posible sin más nada que decirle chicos me despido y nos vemos en otro video y y y y y y y Gracias.